Música Permiso pido señores para hablar de esta manera Ante todo me perdonan si mi palabra es grosera Pero es que cuando digo esto me consume una rechera Fue un caso que le pasó a un estimado colega Un caso que como a él le puede pasar cualquiera Mi colega trabajaba en funciones ganaderas Un hombre de fundamento con una vida soltera Pero cuando el hombre es macho necesita compañera Por eso mi coleguita sintió ganas de tenerla Y se fue a conseguir una sin percatarse siquiera Y era de buena familia o de qué familia era Y ese fue su gran error por irse de las primeras Les cuento que como al mes de aquella unión tan ligera Pude ver a mi colega montado en una perrera Y qué sorpresa la mía cuando miré su miseria Los pantalones más rotos que esta raya caribera Las alpargatas bien sucias al igual que la franela Y un concierto de violines tocaba en su sobaquera Él me saludó enseguida con una voz lastimera Y me contó del fracaso con la mujer que tuviera Lo hizo salir del trabajo Le robó la billetera Y lo dejó más solito que el pavo de la rubiera Aparte de que esa vaina lo engañaba con quien fuera Ahora vende topochitos, yuca y otras mariqueras De un conuquito que tiene por ahí en la rinconera No sé qué vaina me dio mirarlo de esa manera Lo cierto es que yo le dije Yo soy su amigo, colega Esa mujer del carajo no sabe lo que le espera Déjeme todo a mi cargo Yo resuelvo este problema Primero usted no se va Usted en mi casa se queda Que yo voy a ver si puedo encontrar la traicionera No fue fácil encontrarla Pero siempre di con ella En un corrupto burdel de marisco y de ramera Yo me senté en una mesa tratando que me atendiera En eso llegó un marisco con una coqueteadera Diciendo que ella era alicia sin compromiso y soltera Y que ella estaba a la orden para cuando yo quisiera Yo le dije, mire amigo, es tiempo que usted comprenda Que no todas las personas que visitan esta mierda Vienen dispuestos a meter las pilas en la linterna El fulano se marchó y yo me dije Que verga, estos mariscos del coño Yo no sé quién les da cuerda Después llamé a la mujer Así en una forma seria Oye, mija, hazme el favor y me traes un buen palo de ginebra Y te sientas a mi lado que pueda que te convenga Y en mis adentros me dije Mejor si no me recuerdas La muérdana se sentó y yo empecé a echarle lengua A fuerza de tanto embuste por fin pude convencerla Y me la llevé a mi casa eso de las tres y media Cuando llegamos allá la agarré así por las piernas Y la metí pa' la pieza donde estaba mi colega Yo le dije, coleguita, aquí le traigo esta tierna Pero no se apendeje carajo y échele bastante escuela Me salí, cerré la puerta y entonces pegué la oreja Lo primero que se oyó de la terrible contienda Fue la voz del muerganazo que le decía muy serena Quítate toda la ropa y te acuestas en la tierra Que tu fogón necesita dos días completos de leña Agárrate fuertemente que ahí te van sacos de piedra Después de cada combate te voy a zampar una vela Y así podrás comprobar mi preciosa y linda nena Que al hombre se le respeta carajo por las malas o por las buenas ¡Gracias!